Música Por eso estuve por un cariño Quería siempre que goce de ella Tarde o temprano fue de pagarme Quería siempre que goce de ella Tarde o temprano fue de pagarme Salud señora Cundin y señora Empevia Música Ingratitud es más del cariño Pasas promesas que ten amor Ingratitud es más del cariño Pasas promesas que ten amor Solo te pido que cuando muera Nunca te olvides de mi cariño Solo te pido que cuando muera Nunca te olvides de mi cariño Purista que le he venido por otro regresaré Purista que le he venido por otro regresaré Sabiendo tu mala vida ya nunca volveré Sabiendo tu mala vida ya nunca volveré Aborcito Mamu Música 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 ¡Gracias!